¡Ey, hey! ¡Ey, hey! ¡Let's go! ¡Ah, no mames! ¡No! ¡El cochillo! ¡No, no mames! ¡No mames! ¡Pítate! ¡Pítate, wey! ¡Wait here! Hola, ¿qué tal? Soy TheFoxGamer y hoy vamos a estar jugando a Resident Evil 4 Remake Ya que acaba de salir el juego y está el hype por las nubes Solo den un momento para acabar con esto ¡Cuidado, wey! ¡Cuidado, wey! ¡Cuidado, wey! ¡Cuidado, wey! ¡Andate! Según yo, compré la versión definitiva por los trajes, pero creo que está horrible ¡Oh, Dios mío! ¡Es... ¡Es hermosa! Este es Leon S. Kennedy, un vendedor de seguros Y se encuentra en un viaje para conocer al Rubius del 2012 Para no alargar tanto el video, solo explicaré que somos Leon S. Kennedy Un agente malado por el presidente para rescatar a su hija Así es, Leon S. Kennedy del juego de Resident Evil 2 Pero en el camino un policía se baja a orinar, escucha un ruido y se va por su cuenta Después de eso nosotros vamos a ver qué pasó con él Después de eso encontramos una casa en medio del bosque, nos metemos y es ahí donde nos aparece Ah, mi tío Mi tío acá, bien borracho Después de que mi tío se pone de mala copa No mames, ya mataron al policía, pobrecito, nomás salió a mirar Encontramos al policía, pero lo encontramos muerto, así que no duró nada ¿Qué le pasó? Te oigo Ok Bueno, después de que Leon se da cuenta de que está en Oaxaca, nos dirigimos al pueblo Y de recalcar que estoy jugando el modo hardcore Aunque no sea la dificultad más alta, está un poco difícil, así que voy a morir como 500 veces Y también de paso encontramos al otro policía Pero creo que se murió Bueno, ahora sí viene lo más importante La primera parte en la que nos enfrentamos al pueblo entero Era una gallina zombie Ponga música de pelea épica, señor director A la cacita, a la cacita, a la cacita, a la cacita Las gafas de eso Y viene donde Ay, Dios ¡Ay, Dios! ¡Aaah! 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 ¡Es una mano trece! ¡Es una mano trece! ¡Aaah! ¡Ay, Dios! ¡Suscríbete aquí! ¡Aha! ¡Está bien! ¡Oh, Dios! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ey, Dios! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Un cuchillo! ¡Corre! ¡Con un merda! ¡No! ¡Ay, fui! ¡Ay, al fin! ¡Adiós! ¡Oh, Dios mío! A ese yo no lo maté yo, eh. ¿A dónde todos? ¿A dónde fueron todos? ¿Al bingo? Al bingo. Definitivamente cine. ¡Man! ¡Pobre Leon! Ah, está bien. A huevo, a lutear. Bueno, después de sobrevivir al pueblo y ponerme a lutear todo, nos adentramos en un camino hacia el lago. Porque, bueno, Lore. Un molino. Recibido. Dime cuidado. ¡Ja! Está perrón que puedas, mientras se llaman, romper cosas. Como gran fan de Resident Evil, no voy a saltar los objetivos secundarios, pero tampoco voy a meterlos en el video, ya que duraría como 300 horas, ya que me puse a buscar los medallones azules y también me puse a buscar todos los tesoros que hay e intentar conseguirlos todos, pero todo eso me lo voy a saltar en el video. Así que, si hay recortes es porque me regrese 500 metros para recoger una medalla de oro. También en un momento le pegué una vaca y me empezó a corretear por todo el mapa. ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡No mames! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me persiguen las vacas! ¡Las vacas! ¡No me persiguen aquí! ¡No mames! ¿Aquí no es donde me aventaban una piedra? ¿Y yo tenía que correr? ¿O también lo quitaron? ¡Uy! ¡No me jodas! Fue justamente a partir de este momento en el que empecé a morir. Agarradlo. Verga. ¡Gaar! ¡La vacas! ¡Con la vaca! ¡No mames! ¡No mames! ¡Nie irá! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Quítate! ¡Quítate! Después de morir unas cuantas veces conocemos a alguien interesante. Oye, ¿tienes tabaco? Después somos secuestrados. Le inyectan el parásito o virus llamado las plagas a Lyon. Y conocemos al parecer el líder de este culto. ¡Lord Sadler! Después de que Lyon y Luis son secuestrados, nos enteramos de que Ashley, o sea, la persona a la que Lyon está buscando, fue vista en una iglesia. ¡Y arrastrando a alguien! ¡A la iglesia! ¡Oh! ¡Lo bueno, eh! Ok. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Excelente, Calamardo! ¿Tus notas falsas la hacen más original? ¿Qué? ¡No toqué ninguna nota falsa! Verás, estás tocándolo así. ¿Cuándo debería ser así? Yo prefiero tocarlo en el tono del A- Yo prefiero tocarlo en el tono del A- ¡Ah! ¡El buhonero! ¡El buhonero! ¡El buhonero! ¡El buhonero! ¡El buhonero! ¡Guay! Ya después de todo eso, ahora tendremos que enfrentarnos otra vez a alguien del pasado. Así es. Al jodido Doctor Salvador. ¡No mames! ¡Ah! ¡Ah! ¡El Doctor Salvador otra vez! ¡Chingada tomada! ¡El Doctor Salvador! ¡Ay no! ¡No, no, no mames! ¡El Doctor Salvador y huellas por detrás! ¡No te pases de verga! ¡Ay! ¡No tengo nada de balas! ¡De que le voy a comprar el buhonero o algo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, güey! ¡Me cuchillo otra vez! ¡Me cuchillo! ¡Ah! ¡Pack, pack, 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 pack! ¡Oh! ¡Ecochillo! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí, de aquí! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay, güey! ¡Mierda! ¡Me mató un güey que estaba en el baño cagando! Para resumir lo que pasó a continuación y llegar a lo que todos quieren ver Leon conoce a la alcalde del pueblo, o sea, una de las ayudantes de Salazar Pero no le hace nada ya que reconoce que la plaga se está adaptando al cuerpo de Leon Y aparte de eso aparece Ada Mamacita Wong ¡Ay! ¡El perro! ¡Tú también, eh! ¡Eh! ¡Lobo! ¡El lobo de resina! ¡Ay! 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 ¡Yo también me atoré en una trampa! ¡Oh! ¡Lobir! ¡La puta madre! Bueno, ya después de que volvemos al pueblo, nos atacan unos perros zombies ¡Ascan! ¡Me salió un perro zombie! Ya después de haberlos derrotado, llegamos a la iglesia Pero Leon se percata de que está cerrado Después de haber tomado un camino diferente Ya que la iglesia estaba cerrada, pues tenemos que ir al lago Y ahí, pues, podemos ver que un oficial de policía de los que nos había acompañado Es tirado ahí y devorado por una cosa ¡Ay! ¡Pasará algo si le dispara a un lago! ¡Pam! 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 ¡Batallar con los ganados! ¡Por fin llegamos al momento que todos se han estado esperando! Ahora sí, después de que, después de todo lo que pasé, no puede ser que le tenga que poner gasolina a la lancha, o sea, ok, sí, está bien, no es realista y todo, pero a lo que vengo, no manches por fin el jefe del lago se ve raro con el gas, pero sí, a la mierda es una Colote ay no, el primer jefe es el para apuntar las cosas ah ok ah ay queen ¡Gracias! Te mueres por demorarme, ¿eh? ¡Gracias! ¡Oh, Lesslie! ¡Oh, mierda! ¡Gracias! ¿Y los QuickTime me ven? ¡Ay, no! ¡A Leon le dio cáncer! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Gracias!